Si todos y todas chicos y chicas dejáis like ahora mismo muy rápidamente sin mirar y sin hacer trampa Si superamos los 12.000 likes y os suscribís ahorita mismo Podréis tener una cita con el chico o chica que más os guste, con la persona que más queráis Si, una cita, los dos juntitos Así que a los presos y reventad el botón de los likes y superemos este reto Ay chicos y chicas, no os lo dije pero se supone que hoy es el día de la cita Me tengo que tener una cita con la misteriosa chica malvada Que todavía no sé su nombre, pero bueno, si quien... Hola Hola Vale, ¿puedes poner el reto de like rápidamente? Si, claro, mira, todo el mundo tiene que dar like rápidamente sin mirar y no vale hacer trampas, los conozco Y si superamos el reto de 12.000 likes en este vídeo, podrán tener una cita con el chico o chica que más les guste Madre mía chicos y chicas, ya han escuchado a la chica misteriosa Tenéis que dejar like todos y todas ahora mismo muy rápidamente y sin mirar Y por Dios, no vale hacer trampa, ¿de acuerdo? Quiero que comentéis en el vídeo, lo conseguí justo después de hacerlo Y tenemos que superar los 12.000 likes, tenéis que suscribiros y compartir el vídeo con todos vuestros amigos y amigas Y en todas las redes sociales para superar el reto Porque si lo hacéis, podréis tener una cita con el chico o chica que más os guste Con la persona que vosotros queráis Así que, daros presa y reventa hacia el botón de los likes Y a ver, no os lo dije, pero digamos que quiero intentar dar una oportunidad a la chica misteriosa A ver que tiene que ofrecer y demás, por eso la he invitado a una cita Así que, oh, ¿dónde se ha metido? ¿Hola? ¿Hola? ¿Dónde está? Ah, ¿qué? ¿Pero qué haces ahí? ¿Pero qué haces con la cabeza al revés? ¿Eres una niña del exorcista? No tengo la cabeza al revés Bueno, da igual, escúchame, ¿estás preparada para la cita que ya vamos a tener? Sí, claro, tenéis ganas de conocerte en profundidad Acompáñame, no, no, sí, sí, en profundidad nos vamos a conocer, hija mía Pensad que vamos a ir a tu habitación ¿Qué? No, no vamos a hacer eso, todavía no, ¿vale? Ya sé que tienes ganas de hacer un clipbait de ese estilo y yo también tengo ganas ¿No vamos a jugar al Diablo 3? No Ah, vale, no hay ilusiones mías Sí, además, de verdad, no, no, a mí también me encanta, cuántas cosas en común Ay, pues, mira, ya tenemos algo en común, ¿qué hacemos? No No, mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a hacer la compra, como vamos a tener una cita, vamos a tener una comida, una cena o una, lo que sea Quiero que me digas de aquí qué cosas te gustan, ¿de acuerdo? Seleccionalas, ¿sabes que tú quieres? Vale, a ver, me gusta una carta de manzana, está muy rica Sí, la tarta de manzana está muy rica, vale, nos llevamos una tarta de manzana, ¿qué más? Vale, luego acompáñame ¿Te gustaría merendar patatas fritas? No, galletitas estas, las de colorines Vale, nos llevamos las galletitas de colorines, ¿qué más? Vale, fruta, no me gusta la fruta Muy bien, di que sí, a tomar por saco comer sano, ¿qué más da a la salud, no? Esto no me gusta tampoco, pero... Pero un buen chorizo ¿Un buen chorizo quieres? Pues toma, yo te cojo los mejores chorizos Bueno, lo tengo yo, toma Qué rico choricito, ¿algo más? Vale, ¿y aquí arriba qué hay? Un escritorio del jefe Anda, pues quiero esto también No, a ver, esto no es de comer Bueno, vale, y también quiero esa casa de ahí Es mi casa Ya, ya lo sé, pero se la quiero Me puedo quedar a vivir con... Déjate de tonterías Ay, no, perdón, 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 perdón Es que me confundí, espera Bajo ahora, ¿vale? Voy a dejar de recogerla, vaya por Dios, hombre Tuve que empujarla Tenía que estar puesta en el balcón Y tenía que romperse la cabeza contra el suelo No podía estar quietecita, ¿no? Ay, Dios mío Vale, eh, pago luego, cajeras invisibles Vale Todo está bien, pequeña No, no, también porque me ha hecho una luxación en el hombre Si me ha torcido el tobillo, ¿cuál? Troleada Acompáñame Vale, ya tenemos la tarta de manzana Las galletitas No, a mí no me compras con comida, lo siento Pero me tienes que comprar haciendo cosas bonitas Cosas lindas, cosas que cautiven Tengo chorizos, pero si quieres mi chorizo solo, dímelo Ay, sí, dámelo Perfecto Venga, vamos rápidamente a tener la cita Escúchame La cita vamos a hacerla en la barbacoa ¿Te gustan las barbacoas? Ay, sí, me gustan las barbacoas Pero si te puedo comer a ti No, relájate, compañera Relájate La cita vamos a hacerla con cuidado Con respeto, ¿de acuerdo? La hamburguesa afuera La queremos hamburguesa, ven por saco Vale Escúchame Vamos a recolocar esto, ¿vale? Mi silla aquí La tuya Vamos a colocarla Aquí, ¿vale? En la otra esquina Así no tenemos que ver la cara Estoy quedando Oye, ¿qué haces? Bájate que te vas a hacer daño, anda tonta Bájate Venga, súbete ahí Perfecto A ver, aquí tienes la tarta Y las galletitas, ¿vale? Y ahora, mira Te voy a colgar un chorizo De aquí Mira, para que puedas comértelo Yo también he traído algo de comer para ti ¿Qué has traído? ¿Seguro que quieres? ¿Tienes hambre? Eh, sí, tengo mucha hambre Vale, pues toma ¿Qué es? Para ti De mí, para ti ¿Qué es eso? Perritos calientes Pero, ¿perritos calientes? Hay un problema Y es que soy alérgico A los perritos calientes Bueno, no pasa nada A la piscina ¿Y a la hamburguesa? ¿Hamburguesa? Esta Esta Vaya, por Dios, la casualidad Estamos hechos el uno para el otro No, no estamos hechos el uno para el otro No, escúchame A ver, yo quería invitarte a una comida ¿De acuerdo? Lo sé todo de ti Vamos a ver ¿Cuál es mi nombre? Mira, lo tengo aquí apuntado Pero, ¿eh? Entonces no lo sabes ¿Pero qué? Oye, esto son fotografías mías He hecho un trabajo de investigación Oye, ¿esto no es un poco ilegal? No, no es ilegal ¿Cómo que no? No ¿Sí? Porque si viene la policía ¿Sabes lo que hago? ¿El qué? ¿Puedes parar de hacer eso Mientras estamos hablando? ¿De verdad? Venga, anda Vuelve a aparecer Vale, escúchame A ver, ¿cuál es tu nombre? Que todavía no lo sé Mi nombre es Misty ¿Misty? Sí ¿Cómo la de Pokémon? ¿Misty? Sí, pero yo soy la original Esa es una sucia copia barata Misty, se ha puesto a llover Rápido, métete en casa Antes de que te mojes Ven Ay, me estoy mojando mucho Rápido, rápido, rápido Métete en casa Ven, ven, ven Antes de que te mojes Ven ¿Quieres darte una ducha? ¡Ah, sí! ¡No, no estornudes! Entra, entra, entra Vale, escúchame Me he desfriado Todo aquí en la cama Pero, escúchame No, pero por ahí arriba Está mi cama Ay, ay Bueno, ay, que me mareo Ay, ay, ay Ay, gracias Bueno, Misty ¿Quieres que te traiga algo? Te veo de pie en la cama Pero bueno, no pasa nada ¿Te traigo algo? Sí, mira, puedes traerme Tus labios ¡No! ¡Algo de abajo! Algo de beber Algo de comer Algo Ah, mira ¿Un banana split tienes? No, no tengo Pero voy a echar un vistazo A ver si lo encuentro ¿Vale? A ver si por algún casual Aparece uno en la nevera O algo, ¿vale? Vale Venga, voy a echar un vistazo Bueno, vamos a ver Si encontramos un banana split Aunque va a estar complicado Encontrar el banana split Pero bueno Se va a intentar ¿De acuerdo? Vamos a acercarnos Vale, a ver Voy a mirar si quizás Por aquí dentro De los armarios Encuentro algo No voy a mirar a la nevera A ver si a lo mejor De repente aparece Un banana split en la nevera Mientras no la miro Vale, por aquí nada 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 Dentro del horno tampoco En la tostadora tampoco En estos moles de aquí arriba Tampoco hay, ¿verdad? No hay absolutamente nada, tío Bueno, tengo aquí bananas Tengo fruta, tal vez Un bol de fruta Le gusta Y bueno Es que si tuviera la banana split Sería mucho más fácil Mira, ¿sabes qué? Voy a mirar a la nevera En la misma versión Encuentro de todos modos Me voy a llevar estas frutitas De acuerdo Por si acaso Y ahora vamos a ver Si dentro tenemos algo Por aquí nada Por aquí nada A ver por aquí No, no tenemos nada Vaya por Dios Vale, aquí tampoco En microondas Pues nada Tendré que llevar frutitas A ver si con eso le vale Le gusta o no le gusta No sé si habrá pillado la señal Pero bueno, da igual Escúchame, chica misteriosa Chica misteriosa Dime Ay, pero perdona ¿Qué estabas haciendo? Nada Estaba entrando en tu... Bueno, mira Toma, aquí tienes frutitas Ay, gracias Frutitas para mí No, ahí banana split De hecho pensaba que iba a aparecer Al alguno misteriosamente Y no apareció Así que te quedas sin ello Lo siento, cariño ¿Cómo que si había? Que bajas por él Mientras tú Estabas viendo en otro lado Pero... Pero si en la nevera no había... ¿Cuándo has bajado? Que no me he enterado Pues miréis así Odio cuando hace eso De verdad Porque... Lo metéis así Y ya estaba aquí otra vez Bueno, vale Pues cómete el banana split Anda, ven Toma Te lo dejo aquí, ¿de acuerdo? Aquí al lado de la camita Pero es que a mí Ese no me gusta Entonces, ¿cuál quieres? El tuyo Ese es el mío No... No pillas los sinónimos Venga, rápido Cómete el banana split Métetelo entero en la boca Te entra entero Y es que las primeras citas Las tomo de otra manera ¿De qué estás hablando? Bueno, mira el lugar En el que estamos Sí, estamos en mi cuarto Que ocurre en mi habitación Pues mira que yo aquí Y algo así Sí, muy bien Y te tumbas en la cama ¿Y qué? Exactamente ¿Y qué es lo siguiente Que tienes que hacer? No lo sé ¿Arroparte? Es que no lo sé No entiendo No entiendo A dónde quieres llegar A serme tuya Eh, ¿qué? Nos hemos venido, ¿no? No A ver, te estás equivocando ¿Vale? Chica misteriosa Vamos a ver Eh, eh Has venido Hemos venido A tener una cita tú y yo ¿De acuerdo? Una cita De amigos ¿Vale? Claro ¿Ya? Y tú no vienes Con ganas de que seamos amigos Precisamente Podemos hacer una cosa ¿El qué? Me das un beso Pero de amigos Bueno, mira Chica misteriosa Mira lo que hay por aquí Ven, sígueme Mira, mira, mira Hay algo súper guapo De verdad Es guapísimo Es lo más increíble Que vas a ver en dos días O sea, es de verdad Increíble Te voy a colocar esto aquí ¿Vale? Mira, ven, sígueme Mira, mira, mira Mira lo que hay aquí fuera Me quieres llevar a comida Que hay aquí fuera Venga Cerramos con llave Y ya está Vamos a dejar la fruta por aquí Ahí donde estaba Aquí no ha pasado nada La chiquilla quería No sé Tener algo conmigo ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿What? ¿Hola? Misty Me encanta como huele su almohada Misty ¿Pero cómo? ¿Pero has subido a mi habitación? ¿Pero cómo de malo sube a mi habitación esta mujer? ¡Misty! Misty, ¿qué? Misty, ¿qué estás haciendo? Ay, es que me encanta el suavisante Que utilizas para la ropa Misty, ¿te parece esto normal? No, me encanta Por eso no es normal Si no, no me encantaría estar en tu cama Misty, por favor No te puedes colar en la casa de la gente Como te dé la gana Me falta algo Faltas tú Sí, te falta una neurona, Misty ¿Sabes qué? Da igual Al final, chico y chica Se consiguió tener una cita Con la chica misteriosa malvada Bueno, con la misteriosa chica malvada Y ahora, por favor Vete de casa, chica Venga, vete Fuera 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 Fuera, ya está No, no, ya está Vale, pero ¿Y eso que tienes aquí? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Qué paciencia tengo que tener! Dios mío Adiós 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 Adiós